En la práctica de hoy, si os apetece, vamos a hacer una meditación con Yapo Mala, una ronda de Yapo Mala, de 108 afirmaciones positivas y os invito a trabajar con un mantra que a mí me fascina. Que es fluyo sin forzar. Ese fluir sin forzar que me acompaña en cada práctica y que ha dado realmente sentido a mi manera de entender el yoga, a mi manera de entender la respiración, que no es otra cosa que tener en cuenta en todo momento que no hay que forzar para conseguir las cosas, que hay que disfrutar del camino y que es importante soltar y fluir a veces cuando las cosas se ponen complicadas o encontramos infinidad de bloqueos. Es como, pues suelto, fluyo y sin forzar me rindo a lo que la vida tenga que haber preparado para mí. Ese es el objetivo de este mantra. Así que si os apetece, vamos a comenzar. Sentaros sobre vuestro cojín de meditación, sobre la postura que más se adapte a vuestro cuerpo, ¿vale? En la postura de meditación que más cómodo sea para vosotros. Podéis colocar un bloque debajo de cada rodilla o incluso podéis llegar a sentaros en una silla o si estáis en la cama, podéis sentaros en la cama apoyados sobre la almohada o sobre la pared. Una postura que estéis realmente súper, súper cómodos. No necesariamente tenéis que estar así tan, tan, tan erguidos sobre un zafú de meditación si no estáis cómodos, ¿vale? Maneras de coger el yapa mala. La cuenta gurú, la cuenta del centro, tiene que estar siempre cerquita de vuestro corazón. Al menos a mí me gusta trabajar con esa dirección, ¿vale? Y deslizamos las cuentas con nuestro dedo pulgar hacia adentro. Cada vez que repetimos esa intención, vamos hacia adentro, vamos hacia adentro, vamos hacia adentro, vamos hacia adentro. Con la otra mano podéis sostener el parte del yapa mala de manera como muy tranquilita, simplemente sirviendo de apoyo. La mano también podéis ponerla en shim mudra sobre vuestra otra rodilla. O una cosa que a mí me gusta mucho es hacer como un cuenquito abajo sobre el regazo y dejar caer el yapa mala sobre la mano y pasar cuentitas y poco a poco luego va cayendo ahí, ¿vale? Elegir la opción que más se adapte a vosotros o la que más cómoda sea para vosotros. Siéntate en esa postura que hayas elegido, ¿vale? Bien sea sobre la silla, en la cama, en el zafú de meditación o lo que queráis, ¿vale? Elige la opción que más se adapte a ti para coger el yapa mala. Recuerda que vamos a hacer solo una ronda de 108. En el caso de que quieras repetirla, ¿vale? Pasas toda la ronda, le das la vuelta al yapa mala otra vez para que la cuenta gurú vuelva a ti y empezar en el mismo sitio, ¿vale? En el caso de que queráis hacer más rondas, que se puede perfectamente, ¿vale? Venga, os recuerdo, es fluyo sin forzar. Cada cuentita repetimos el mantra una vez. Lo podéis hacer en voz alta o lo podéis hacer en voz bajita o en vuestro interior. Cierra tus ojos. Vale. Vamos a tomar una primera respiración por la nariz. Profunda y suelta por la boca. Una vez más. Coge aire por la nariz. Y suelta por la boca. Muy bien. Ahora elige la postura que más se adapte a ti. Acércate el yapa mala cerquita. Bien. Y cuando estés listo, vamos a comenzar. Fluyo sin forzar. 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 fluyo sin forzar 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 fluyo sin forzar